¿Sabes qué te dije? Sí, es de más fácil estudiar. Buenas noches, sí, ché. Hello, good evening, ¿cómo están? Bien, ¿qué tal ustedes? Buenas noches, sí, ché. Bien, todo excelente, nada más que mil, mil disculpas por la situación de ayer, Yugai. Fue un día horrible. Entonces no pude estar aquí con ustedes, creo que a nadie le he dicho por qué, así que hoy le voy a decir por qué, ¿verdad? No sé si ya saben o si les dijeron. Estaba en un tráfico. Miren, yo fui a San Salvador, ya les había contado que iba a parar San Salvador, ¿verdad? Y a sus tres me dijeron dónde tenía que ir después. Todo lo terminé de hacer tempranito, a mediodía yo estaba libre. Entonces solo fuimos a comer con unos compañeros y después dijimos, vamos a ir al Prismar, fuimos al Prismar. Y veníamos, salimos a las tres, estábamos aquí a las cinco, o sea, tendríamos que haber estado aquí a las cinco. Y a las cuatro después del puente Lempa, un poco después, ya los carros no siguieron pasando, todos los carros se quedaron parados. ¿Qué está pasando, verdad? O sea, hay un accidente o algo. Y íbamos viendo, bueno, pasaron media hora y en ese tráfico. Ya después todos los carros empezaron a adelantarse porque ni siquiera venían carros del otro lado. O sea, solo era de un, como que no pasaban ni de un lado ni de otro. Y era una protesta que tenían los habitantes de una comunidad por unas tierras, pero cerraron la litoral, o sea, cerraron la carretera principal. Es como que me digan que van a hacer una protesta que yo que sé, en los chorros. Y van a cerrar todos los carriles, no van a dejar ninguno. Entonces fue horrible, jamás había estado yo en algo así. Los carros parqueados, una ambulancia me le pegó al carro. Y o sea, me dio mal que solo me le hice un rayoncito y no mucho, pero fue un caos. That was like crazy. Y estuve ahí desde las cuatro hasta las ocho de la noche. Y después empezamos a pasar, pero a pasar así de a poquito. Porque como todos se tenían que reordenar, entonces vine a mi casa a las diez de la noche. It was horrible. Imagínense salir de un lugar a las tres y llegar a las diez. O sea, siete horas. O sea, me he echado siete horas. El tráfico. Sí, siete horas. O sea, fue, es lo más horrible que he tenido que vivir en carretera. Yes. Y toda la gente no nada, pues. Ay, nos estaba diciendo la que nos dijo que no iba a estar. Yes. Fue horrible. Y yo pensaba que todavía tenía chance de venir, pero no. O sea, imposible, imposible. Así que bueno. Nos vamos a atrasar. El destino quiere que me quede un ratito más con ustedes. Eso estamos bien. Vamos a terminar el curso. Entonces sería ya con esta modificación. Y espero yo que ninguna otra modificación. No voy a salir de aquí. Aquí me voy a quedar enfrente de la computadora estos próximos días. Así para que nada pase y que todo siga normal. Vamos a terminar el curso el martes. Ok. Pues gracias a Dios al destino o lo que usted cadea. resulta que nos dejaron terminar el martes y no el, porque o sea, como entramos a vacación, ¿verdad? Usualmente en vacación no dejan que esto pase. Entonces solo vamos a estar lunes y martes. Pero si no nos hubieran dado permiso, hubiéramos tenido que tener la clase, como les había dicho, el lunes y después el próximo lunes terminarla. Y así no, ¿verdad? O sea, una semana para una clase, no, ¿verdad? Así dijo ella de que terminábamos hasta el martes. Ajá. Entonces eso ya nos, ya nos aprobaron ese permiso y sí vamos a terminar el martes de la próxima semana. Así que bien ahí. A ver, ¿quiénes ya terminaron la plataforma? Hoy voy a revisar notas en la noche. Ahorita que terminamos. Ok. Janet. Ya terminó. Donia, Karen, Marina. Aún me falta. Ya estoy bien. Ok. Beatriz. Jennifer le falta. Judy ya la terminó. Excelente, excelente, excelente. Bien. Es importante que estén trabajando en eso, guys, porque ahí, aquí está, ya me aparece en la lista de asistencia, clase cancelada. Ay, qué feo se ve. Bueno, ni modo. Tan bien que íbamos. Tan alegre que venía. Tan triste que me voy. Muy bueno. ¿Jugaron eso ustedes cuando estaban pequeños? No. Sí, chanchabaranchas. Chanchabaranchas. Qué feo. Qué feo. Qué feo. Me dijo. Qué feo. Qué feo. Seis hijos tenés o tres hijos tenés. ¿Cómo era? ¿De cuántos hijos tenés? De cuántos hijos tenés. Y aunque los tenga ninguno, te daré la feo. Te daré. Qué triste. Qué feo. Si estuviéramos ahí en presenciales, jugáramos, hombre. Pero bueno, vamos con la asistencia entonces. Cámaras encendidas, please. Y micrófonos solo se encienden cuando venga a decir I'm here. Ana Gladys Moraga Rodríguez. Beatriz. Me mandó un mensaje, pero ya se lo voy a contestar. Beatriz Yamilet Lucero Pérez. I'm here. Carmen Elena Granados Nerio. Concepción de Los Ángeles Quintanilla. Eda Marlene Cisneros de Molina. Hazel Ruth Melara Rivera. I'm here. ¿Qué dijo? ¿Y no hay nadie? ¿Por qué no me contestan? I'm here. Jennifer Elizabeth Chamultovar. I'm here. Jessica Concepción Aguillón López. I'm here. Karen Estela Nieto Rodríguez. I'm here. Lilian Marcela Calambilla Alta. Marina Elizabeth Reyes. I'm here. Mario Sergio Sánchez Sánchez. I'm here. Marta Cecilia Guillón Núñez. I'm here. Roberto Carlos de Paz Hernández. Un segundo. Sara Ivette González García. Present. Sonia Janet Martínez de Orellana. Stephanie de la Paz Elaya Serpas. I'm here. Vanessa Stephanie Dimas Vázquez. I'm here. Okay. Janet Filomena Pinto de Vargas. I'm here. Okay. Tengo un segundo. Judy Araceli Cuellar de Hernández. Judy. Judy. Acaba de estar aquí, ¿no? Sí, estaba conectada. Sí. Yes, she was here. Sí, estaba. Sí, estaba. Bueno. So, guys. How are you doing? ¿Cómo están? Yo ahorita un poquito ya más relajada, un poquito más tranquila. Yo venía, pero enojada. Más que un camión. Como ya me había quedado así un poco salida de mi carril. Porque se hicieron como cuatro carriles donde solo existía uno. Y pasó un camión al otro lado y el hombre se me queda viendo y yo me le quedo viendo. Y siguió avanzando y cuando iba pasando a la par mía, apreté el acelerador cinco veces y me echó todo el humo para adentro del carro. Y yo como... No le deseo el mal, pero ojalá alguna vez le agarre un correo que te alcanzó y no haya baño cerca. Pero ojalá. Ojalá. Ojalá que le pase yo así. Porque bueno, dice aquí que la sacó el internet. O sea, vamos a esperar a que se conecte. Pero bueno, sí fue una locura. Judy, eso. Judy, aquí está. Bueno. Ahí le pongo la tendencia. Bien. Excelente. So, bueno. Ya que pasó esa catástrofe ayer, todo se pudo arreglar. Por lo menos tenemos vida. Que hay que agradecer que tenemos vida. Que por lo menos eso está aquí. Ayer una muchacha de 28 años, doctora. No sé si se dieron cuenta de esa noticia. Que iban con pacientes. Sí, la COVID. Sí. La noticia. ¿A quién este lado de oriente fue? Que iban con... Así dicen Santa María. No sé si todo era. Santiago de María. Pero no sé. Yo creo que... No me acuerdo de dónde venían. Pero que 28 años, you guys. Y cuando uno escucha esas noticias de alguien así joven, ¿verdad? Es como más impactante todavía. Imagínense. El doctor y una enfermera. Y el paciente. Y el paciente de COVID. Yes, exactly. So, bueno. Por lo menos hay que agradecer que tenemos vida. Así es. Y cuidarnos. Ni que no hay dolor. Así es. Como dice mi abuela, lo único que tenemos seguro en esta vida es la muerte. And that's it. Right. Así que bueno. Vamos a empezar con la clase para que por lo menos si nos agarra, nos agarre hablando inglés. Vamos entonces aquí en la clase estamos en la number 18, que tendría que haber sido ayer, pero como no, ni modo. Entonces tenemos class number 18. Tenemos videoconferencia 18 prepositions of place practice. Vamos a hacer una práctica, pero también vamos a ver un poquito sobre there is and there are y unos adjetivos. Como saben, today is Friday, Friday, July 30th. Así se leen esas partes. No es 30, porque ese sería un número normal así. Pero esto es como son ordinal numbers, es 30th. 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 Y vamos a hacer un repaso. ¿Qué fue el tema que vimos en la última clase el día Wednesday? Lo del uso de la A y el A. Ajá, A y A. Eso es un tema, sí, claro. ¿Qué más? De hacer nuestro croquet también. Fue lo de A, 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 A table, como ¿como qué? como diciendo dónde están las cosas que teníamos alrededor de nosotros ok, bien, ¿y qué significa there is and there are? ajá, una clase, imagínense, menos mal que no vamos a esperar una semana there is and there are, Mario lo veo pensativo ayúdenos, ayúdenos plural y singular ¿plural y singular, pero de qué? Mario ¿dónde está una cosa? ¿dónde está una cosa? por ejemplo la zapatera está al lado del del closet, por ejemplo esas proposiciones de lugar, pero ¿para qué utilizo yo el there is y el there are? para nombrar cosas ¿qué qué? ¿está aquí o están aquí? ¿están aquí o están aquí? bien, thank you Mario guys, there is y there are literalmente en español hasta les dije primero hay que aprender a hablar español para poder hablar inglés porque si no me pueden decir hay de dolor there is y there are significa hay de haber ¿se acuerdan? nadie me dice que sí porque es verdad que no se acordaban there is y there are significa hay h a y de haber por ejemplo there is a phone on my hand in my is on my hand or in my hand si lo tengo así there is a phone on on my hand there is no me pregunten por qué there is an apple on the table there is tea in my cup ok utilizábamos y claro que aprendimos a utilizar el a y el an porque íbamos a referirnos a los objetos y teníamos there is y teníamos there are también teníamos que there is y there are se utilizan para diferentes situaciones ambos significan la misma cosa hay pero cuando utilizamos there is y cuando utilizamos there are ok ajá correcto there is el singular correcto correcto karen so there are plural ok so there is singular and there are is plural y qué pasa para aquellas cosas que yo no puedo contar son utilizamos there is o there are también como dice Stephanie Ani también dijo que sí iba a usar there is pero lo podíamos hacer ¿cómo se llama? ay se me olvidó la palabra abreviar abreviado también se puede abreviado sí pero there is se utiliza para cosas que no se pueden contar por ejemplo yo digo there is some tea in my cup there is some tea in my cup ¿cuánto té hay? pues algo usted sabe exactamente hasta dónde está mi copa de té ¿sabe hasta dónde está? no ¿verdad? entonces there is some no puedo contar cuánto ahora puedo contar que sí es una ¿cómo se le llama? es un vaso térmico lleno de té ¿verdad? pero no puedo contar cuál es la cantidad que hay ahí no sé si es hasta aquí 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 ¿verdad? por eso se dice is y se no se utiliza y se utiliza singular porque no sabemos exactamente cuánto ¿verdad? y there are es yo sé que hay una cantidad específica bien me sorprende que el tema se nos haya olvidado pasó de noche ese tema como que se quedó allá en el tráfico estancado yes no there is se lo repito una vez más there is y there are significa hay de haber there is se utiliza con singulars y con uncountable there are se utiliza con countable y hay dos quantifiers que nos ayudan mucho cuando utilizamos esto los quantifiers son some any some lo utilizamos en casos afirmativos ok so afirmative statements I will use some there is some milk in the fridge there is some milk in the fridge pero si yo quiero preguntar ya no voy a utilizar some voy a utilizar no chaval any any correct mario so is any so is there any milk in the fridge is there any milk in the fridge y les voy a volver a compartir eso porque es importante vaya ahí está se acuerdan que vimos esto incluso como formar las oraciones afirmatives negatives and questions do you remember yes yes teacher solo que yo este yes right yes teacher vaya 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 so describanme su alrededor ya lo habían hecho pero vamos a usarlo nuevo porque un tema pasó y está bien pues porque a mí a mí me pasaban así un montón de temas saben que yo me saco mejores notas en el examen TOEFL desde que soy maestra o sea cada año que pasa me saco mejores notas es como que aprendo más enseñando los temas como que los vuelvo a ver los vuelvo a repasar ese examen que se hace el TOEFL yo siento que uno después que se hace examen como que le escurriera en el cerebro que cansancio más grande vaya vamos a hacerme cinco oraciones describiendo su alrededor cinco oraciones describiendo su alrededor ah teacher ya las tenemos adelantadas perfecto verdad que ya tienen esas oraciones en sus cuadernos porque yo ya se las había dejado si bien verdad entonces sin necesidad de mucho vamos a volver a practicar dame un segundo que se me cae algo aquí no me había fijado sin necesidad de mucho vamos a practicar este tema ok describiendo lo que hay a nuestro alrededor vamos a ver voy a empezar yo there is uh how do I say this what is this well there is this for 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 there's something for my curly hair on the on the table there are some lucky chips on my table there's a polar bear polar bear on my table there is a ring light aro de luz next to my computer y ahí estoy utilizando preposiciones de lugar de paso there is a backpack above my ring light que más puedo usar muchas there are two windows in my room there there's a calendar above the laptop there's a mouse next to the computer ok I can say many things ok this is what we're gonna do eso es lo que vamos a hacer describirle a nuestros compañeros el lugar donde nos encontramos en este momento y si no me dice teacher pero no tengo nada alrededor tiene una pared tiene un techo tiene un suelo tiene dos piernas tiene yo I don't know inventaselas right yes tiene headsets tiene un dispositivo frente a usted teléfono laptop there is pero yo puedo decir there's a laptop in front of me there's a camera no yeah there's a camera on my computer ok so ¿entienden la actividad que vamos a hacer? yes teacher bien yes excelente gracias por decirme yes oh my god andan con el friday mood andan así bien 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 excited porque es friday se les nota que andan bien emocionados porque es friday dígamelo yo para serles sincera desde antenoche no no le o sea trato de entenderlo pero no logro incluso cuando me mandó al break la antenoche le dije a Stephanie que no había entendido ah ok ¿de qué forma o qué vaya ok gracias Jennifer gracias ¿quién más no entiende aparte de Jennifer? sin pena yo teacher porque no estuve en la clase anterior ok no pude conectarme Karen Estela yo igual teacher Janet también yo no he entendido tampoco bien bien thank you gracias y gracias especialmente a Jennifer por atreverse a hablar y decir no entendí porque luego voy yo y les mando y ustedes allá como sí teacher ¿alguna pregunta? y todo el mundo exactamente así me pasó vaya ¿verdad? entonces voy a explicarlo en palabras simples rápidamente there is y there are significan literalmente hay en español hay hay un carro frente a mi casa hay there is a car in front of my house ok hay ahora voy a hablar de un plural hay dos ventanas en mi cuarto there are two windows in my room there are porque es un plural y si voy a hablar de algo que no se puede contar como el agua como el aire como la luz como la tierra como la arena como la el agua como el agua del mar como las estrellas del cielo todas esas cosas que no se pueden contar utilizo yo there is también ok o no las estrellas del cielo no porque esas sí se pueden contar sí se pueden contar por estrellas no utilizamos algo para contarlas ok las estrellas olvídenlo so there is vamos a hablar de algo que no se cuenta que es la leche hay leche en el refri there's milk there is milk in the fridge there is milk in the fridge y para preguntar hay leche en el refri hay leche en el refri voy a utilizar el quantifier o sea una palabra cuantificadora que es any is there any milk in the fridge ahora les muestro la imagen que estábamos viendo anteriormente hay todo esto significa hay estos que van con negativo significa no hay y estos que están acá son preguntas que se cambia de lugar las palabras verdad entonces vuelvo aquí a lo que les explicaba ya el there is se utiliza para nombres singulares para indicar que eso existe hay un mouse hay una computadora there is estoy describiendo a mi alrededor que hay a mi alrededor what's there que hay a mi alrededor oh there are two pencils in front of the laptop there are some post-sticks on my hand there's a cup on the table I don't know many things that we can describe ahora nosotros tenemos que identificar cuando es singular cuando es plural y cuando no se cuenta para utilizar there is there are en cualquiera de los casos cuando es negativo simplemente voy a hacer lo que ya hacía con el verbo to be isn't aren't ¿se acuerdan? algo que no está ahora hablaríamos de algo que no existe que no está que no hay en mi cuarto ah there isn't a car in my room no hay un carro en mi habitación no there isn't a car in my room there isn't a tv in my room ¿sabían ustedes que dicen que tener una tele en la habitación obstruye el sueño? no se había leído sobre esas cosas y siempre decía porque le jala la energía a uno del cerebro no sé si será por eso podría ser pero creo que es como uno está como sabe que la tele está ahí dice que en el espacio del cuarto no debería existir ni la tele ni nada que tenga que ver con trabajo y yo mi cuarto aquí no tengo tele pero tengo la compu tengo el teléfono entonces no duermo a tiempo bueno entonces ¿qué cosas no hay? vamos a hablar de una cosa plural que no hay there aren't any y voy a utilizar any para decir ninguno ¿verdad? en este caso some es como algo o algunos o un poco de there aren't any students paying attention no hay estudiantes poniendo atención dije claro no se asustaron porque no estaban poniendo atención there aren't any ants on my desk no hay ninguna hormiga aquí ants así se dice ants hormigas there aren't any ants on my desk ¿verdad? era una consulta claro esos en como dijo que se llamaban y mencionó otros los puede repetir para notarlo ¿cuáles? el en que funciona toma y es porque dijo que había otra parte de en a y n o any los quantifiers dice any y some estos que están acá mire some any some ¿son significa para alguno un poco? o alguno un poco algunos un poco un par de some y any es negación y pregunta for example no hay leche en el refri there isn't any milk in the fridge no hay nada there isn't any milk in the fridge y el any también para pregunta is there any water in the fridge is there any water in the fridge hay un poco de agua o no hay nada de agua en el refri is there any water in the fridge any para preguntar en negación significa ninguno y en pregunta significa simplemente algo de pero no se puede poner some no se puede poner is there any some water no is there any water yes ok repito there is for singulars and uncountables there are is for plurals ok and we use negative isn't aren't y para preguntas cambiamos de lugar el there el is con el there o el are con el there esa es una explicación así como resumida verdad para no tardarnos tanto en el tema pero resuelve un poco de sus dudas o las deje igual ya más o menos más o menos karen también más o menos también más o menos vanessa dice que se entendió ya entiendo mejor ok janet dice que se entiende mejor ok bien bueno vamos a ir yo diría miren guys estos temas tengo miedo porque estos temas son bien fáciles like they are really 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 easy claro que hay diferentes formas que nuestro cerebro los procesa y está bien el proceso de cada cual pero yo diría dejen en blanco el cerebro a la hora que vayamos a discutir estos temas no esté pensando en otra cosa no se me distraigan que el vecino hoy le pegó a la vecina y le voy a hablar a la policía no esté pensando en esas cosas ok claro hágalo denúncielo pero ahorita diga pero voy a concentrarme en esto de la clase ok yes ay que allá afuera andan peleando andan ladrando los chuchos a saber quién andará me voy a asomar por la ventana para mientras la teacher explica esto ¿verdad? no so pay attention ponga atención y deje su cerebro como un lienzo en blanco para que yo pueda pintar en él porque si ese lienzo está todo manchado y yo quiero escribir esta regla ahí su cerebro no se va a perder en la infinidad ok entonces pongamos un poquito de atención y vamos a practicarlo la actividad de este momento se trata de mencionar con there is or there are cosas que están a nuestro alrededor como mencionaba there is some tea in my cup there are two pencils in front of my laptop there's a phone on my hand there's a mouse next to the computer there are some lucky chips on my table there's an apple next to my tea ok there's a ring light next to my laptop there's a backpack y se los estoy describiendo ojalá se lo estén imaginando there's a backpack above my ring light there's a calendar next to the backpack and above the computer ok les estoy explicando como uy que miedo se me acaba de mover el aro de luz you guys quería decir que ya entendió que pasará que está pasando por favor no cuente cosas de miedo estoy solita ah I'm sorry pero de verdad te movió el aro de luz like I don't know how that happened no entiendo como pasó pero yeah it happened bueno no termino de entender en qué momento debo usar el any y el some el some es para afirmaciones y cuando yo uso un plural cuando me refiero a un plural o cuando me refiero o sea a algo que no se cuenta como there is some some tea on my cup algo de té en mi cup no sé cuánto verdad que no sé cuánto cuánto entonces some algo algo de un poquito de there is some y el any es como que usted me preguntara is there any tea on your cup hay un poco de té en tu me está preguntando por eso estoy utilizando el any is there any tea on your cup in your cup y ustedes no me corrigen que on your cup sería que encima de la taza tenga yo el té bien y yo le digo no ya me lo acabé entonces no there isn't any tea in my cup verdad porque ya me lo acabé there isn't any o pregunto is there any verdad pero si yo quiero decir que sí hay afirmativamente yo sé que aquí hay té oiga uy no así verdad pero se escucha tupidito verdad hay té entonces yo digo there is some some tea in my cup con afirmaciones que da un poquito más claro ahora para la compañera que me escribió privado escríbame ahí yes no teacher igual que de ni me hubiera explicado qué barbaridad punto enviar nada me va a escribir bueno vamos a hacer la práctica ni modo porque tenemos que hacer esa práctica we have to do it porque estoy viendo aquí un par de fallos ahí luego al volver de la práctica vamos a ver si ya la entendimos un poquito mejor pero ahorita vamos a describir simplemente no se complique la vida simplemente vamos a describir qué hay qué hay a nuestro alrededor se entiende se comprende me explico ok hoy andan ustedes con una cara de teacher es viernes pero como que fuera sábado con el sueñito del domingo oh my goodness vamos a describir describir qué hay a nuestro alrededor un participante no asignado Beatriz hello se me desconectó sí sí me sacó el inter y tuve problemas para entrar por eso lo último escuché donde me preguntaba si había entendido y si me lo entendió sí logré contactar más la idea teacher gracias ajá que el eni es para preguntas y negaciones y el som es para afirmaciones pero todo tiene que ver con cosas plurales verdad sí 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 teacher ok la voy a mandar entonces a un breakout room ok gracias chau chau Gracias. 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 ¿Qué me le pasó? Tuve un atraso. Ajá. Bueno, sus compañeros están practicando en los breakout rooms con el They're Easy, el They're Art. ¿Recuerda este tema? Sí, sí. Entonces la voy a mandar a uno de los breakout rooms y solamente mencioné las cosas que están a su alrededor, ¿ok? Como la última actividad que tuvimos ayer. Sí, antier. Sí, es que les mandé a practicar porque ahorita que iniciamos la clase estaban bien perdidas y perdidos, así que entonces les mandé a hacer lo mismo. Ok, ok. Gracias. 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 Jennifer, se pudo conectar de nuevo. Mire. Tuvo que poner el paquete rápido. Ay, sí, mire, y a veces sí se tarda, yo, pero la verdad es reino. Bye, le voy a mandar entonces al breakout room. Ay, por favor. 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 Fridge. 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 Vamos a terminar. Sí, lo tengo escrito, pero no sé cómo se pronuncia. El qué, el qué, el qué, el qué, el qué, el cómo se pronuncia el qué. Refrije la hora. Ah, no diga, bueno, completo sería refrigerador, pero si no quieren decir toda la palabra, solo digan fridge. Fridge, fridge. Yeah, fridge. Fridge. Fridge, pero completa es refrigerador, pero así como nosotros decimos la refri, ellos dicen fridge. 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 Yes. ¿Quién falta? ¿Quién falta? No hombre, yo dos veces les dije ya mis ejemplos Ustedes pueden decirlo más de una vez Ok, entonces repitamos otra vez Es que en la clase anterior, la del día miércoles Solo la escuché, la verdad, porque el niño me estaba llorando Y ahí me enchivolé todo Y ahora poco lo entendí, por eso les preguntaba Si estaba bien así como lo había hecho Hombre, qué apoyo Estaba bien, cómo las había hecho la compañera Así como esperanzada que le conté Sí, estaba muy bien, excelente compañera Excelente, excelente Tenía dudas, tenía dudas, pero lo hizo bien Dudando, dudando, pero ahí voy Exacto, bien, bien Y ya terminaron todos de describir Sí, Janet, no sé si ya había dicho lo de ella Yo tenía una consulta ¿Qué consulta? Ahí estábamos hablando que el there are se utiliza para decir cuando son plurales, ¿verdad? Ajá Ahí era como que yo no sabía si como ya puse el there are, tengo que poner un número o simplemente no puedo poner el número, solo puedo decir there are Puede ser there are two beds, porque ya lo decís ahí, there are two beds in my room O puede decir there are some beds in my room Algunas y no especifica el número, cualquiera de las dos es válida Sí, pero no decir, solo digo there are beds in my room There are beds in my room, sí, también es correcto ¿Hay camas en mi habitación? Sí, es correcto Y en ese mismo ejemplo que acaba de poner la compañera, quiere decir que puedo ocupar there are some Y puedo, o puedo ocupar solo there are y lo que dijo ella, lo que dijo bed in the room, ¿verdad? Bed in my room, yes Por ejemplo, yo puedo decir there are windows in my room O puedo decir there are two windows in my room También es válido Pero el some Correcto, el some se los dejo ahí porque es como cuando queremos decir algunas o algunos Un poco de, yes Ok, teacher, gracias Ok, ok, ok Correcto Ok There are shoes on the floor Tiene los zapatos, ¿verdad? Sí, los zapatos En el piso En el piso Piso Ajá, en el piso There is some bananas in the fridge There is some bananas in the fridge There is or there are There is There are porque yo las bananas las puedo contar, ¿verdad? Exacto Exacto Bien Y es que are es cuando se pueden contar Yes Y there is lo puedo utilizar con singulares, o sea que solo es una cosa o con algo que no se pueda contar Por ejemplo, tengo también there is some coke de coca in the glass Ahí sí está correcto Correcto Sí, cabal Porque son, lo usamos Alvaro Sí, ahí, ahí sí es correcto el ejemplo, Carmen Excelente Ok Solamente que tomen agüita, no coca ¿Quién falta? Nadie ¿Quién falta? Concepción, ¿me escucha? Hola Concepción. Hola, hola. 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 Verga, teddy bear. Teddy bear. Teddy bear. Teddy bear. Teddy bear. So there is a teddy bear in front of me. In front of me. Yes, in front of me. Ok. Porque recordemos que on, no, ¿verdad? Y la preposición del lugar cuando la habíamos aprendido era in, in, in front of me. Ok. Así como nos dijo el otro compañero que está ahí, tenemos a alguien de escuchante, creo. Y dijo que la respuesta era esa. Yes, that was the answer. So vamos a ver la asistencia. Micrófonos apagados. Y solo la persona que va a decir I'm here. Enciendo su micrófono, por favor. Ana Gladys Muraga Rodríguez. Beatriz Yamileth Lucero Pérez. Beatriz. I'm here, teacher. Ok. Carmen Elena Granadosnerio. I'm here. Concepción de Los Ángeles Quintanilla. I'm here. Le estaba hablando, no me escuchaba, Concepción, ¿verdad? Sí, dice que voy a ir también, no en mí. Ah, ok. Pero ya voy a ir, pues si no voy a ir a la ruta. Ok, excelente. Gracias por dejármelo saber. Bueno, gracias. Y Eda Marlene Cisneros de Molina. Hazel Ruth Melara Rivera. I'm here. Ok. Jennifer Elizabeth Chamul Tobar. I'm here, teacher. Jessica Concepción Aguillón López. I'm here. Karen Estela Nieto Rodríguez. I'm here. Lilian Marcela Garan Villalta. Marina Elizabeth Reyes. I'm here. Mario Sergio Sánchez Sánchez. I'm here. Marta Cecilia Guillón Núñez. I'm here. Roberto Carlos de Paz Hernández. Sara Ivette González García. I'm here. Sonia Yannet Martínez de Orellana. I'm here. Stephanie de la Paz Celaya Serpas. I'm here. Vanessa Stephanie Dimas Vásquez. I'm here. Janet Filomena Pinto de Vargas. I'm here. Judy Araceli Cuellar de Hernández. I'm here. OK. Queda claro, guys, que el there is y el there are se utilizan para I. Y there is va con singulars and uncountables. And there are va solamente con plurals. El there is some lo utilizamos en afirmaciones. ¿Verdad? Solamente si es incontable y si es plural. Y el any lo utilizamos para negar. Y lo utilizamos también para. Questions. Questions. Excelente, Vanessa. Thank you very much. Que les pasen los temas. ¿Qué está pasando esta noche? Ticher, hoy es... Es que como creo que la mayoría salió de vacas. ¿A dónde salieron de vacas? De vacaciones. ¡Ah! No, hombre. Ya porque ella descansa. No, Ticher, qué galán. Nosotros no. Yo creo que andan esa cara sabiendo que los temas van a vacaciones y ustedes no. Andamos cansadas, Ticher. Ay, no, Ticher. Tenemos toda la semana para trabajar. El cerebro ya está en modo Saturday. Ya es sábado, ya es sábado, ya es sábado. ¿De acuerdo? Yo soy aburrida estar en la casa. ¿Cómo? Yo soy aburrida estar en la casa. Pero no salga. Hay que... Yo soy aburrida estar en la casa. Yo soy aburrida estar en la casa. Yo soy aburrida estar en la casa. Ah. Pero no, hombre. Estar en la casa es la cosa más bonita que existe. Oh, my God. No. La casa. Yo sí. A mí me puede. Yo ya me vi de viejita. O sea, a mí me va a jugar la casa. Yo sí voy a pasar. Y todos mis... Si tengo hijos, ¿verdad? Me van a decir, mamá, vamos a este lado. Y yo... Aquí estoy bien. Déjame dormir. Exacto. Deje... Miren, yo ya trabajé. Déjenme dormir. Pueden descansar. Por favor. Y que me van a estar diciendo, mamá, ya son las siete de la mañana. Son las... ¿Qué le voy a decir? Y tal vez ni voy a poder dormir de viejita. Ay, no. Voy a tomar... Ojalá que me den de las pastillas que le dan a mi abuela que la duermen. Uf. De esas pastillas voy a querer yo, de adulta. Yes. Tampoco. Yes. Yes. Entre más se da, más temprano se va levantando un... ¿Verdad? Ay, no, qué feo. Voy... Yo no sé. Voy a ir a una terapia para que me ayuden a que no me levante temprano. Entre más duerme... Mamá, tengo hambre. Le van a decir los niños. Mamá, tengo hambre. Entre más duerme, más se pierde de la vida. Bueno, puede verlo de esa manera. Yo... Yo considero... Ella disfruta el placer de dormir. Miren, a mí me encanta. A mí me fascina. No puedo mucho por trabajo. No puedo mucho, obviamente, por trabajo. Pero I love sleeping. Hoy, de hecho, como a las 10, tuve un ratito libre y dije yo, ¿qué hago? ¿Y qué creen que hice? Fue a dormir. Yes. 20 minutos, pero cuando me desperté... Por eso nos recomiendan las siestas. Yes. Y miren, así se quedan las cosas. They are really good. I mean, si yo pudiera recomendar algo en la vida que es saludable, sería eso. Miren, mi abuelo tiene casi 80 años. Tiene la mejor vida envidiable de cualquier persona a su edad. Tiene una fuerza increíble. Tiene como 60 años. Como que estuviera como de 50 o de 40 o más, porque tiene más energías que yo. Pero él se duerme siempre, siempre, siempre. A esta hora ya está durmiéndose. O buscando dormir. 9, 9 y media es lo más tarde que él se duerme. Se despierta a las 6 de la mañana. 5 de la mañana va a ordeñar vacas, va a cortar aquí, arregla esto y lo otro. Baja unas montañas, sube otras montañas. O sea, él no parece de su edad. Pero siempre come a la mediodía. Y después de la comida, ¿qué creen que hace? Duerme. Exactamente. Él duerme. ¿De qué siesta? La mía es siesta, la de 20 minutos, porque el trabajo no me deja más. Pero él no, él hace una siesta de dos horas casi. De una hora, dos horas. Yes. Y después va a trabajar como si nada. A sudara. Híjole, si trabaja un montón. Pero la salud de él, you guys. La salud de él envidiable. Les apuesto que todos los que estamos aquí, con el salario mínimo, quisiéramos un poquito de la salud de él. Y yes. Yo les digo, o sea, hay que priorizarse también ustedes. Priorícense, quiéranse, porque toda esa vida y todo ese tiempo que no se dedican ustedes, lo van a pagar y lo vamos a pagar cuando ya estemos mayores, ¿verdad? Y no nos hayamos cuidado. Ahí va a ser lo bonito, como dicen. Eso, cuídense, sí, hermano, yo eso digo, yo siempre digo eso en mi vida. ¿Qué ahorra para hacer cosas? Sí, yo ahorro para hacer mis cosas. Pero, y si no como esto ahorita, digo, y me muero, puedo quedarme. No me hice eso por estar ahorrando y me morí, ¿verdad? Ahí dejó el dinero. Exacto. Tengo un tío que murió de mi edad, hace años. Se acababa de comprar un carro. Se acababa de comprar, pero por lo menos lo compró. Lo compró. Exacto, y lo disfrutó. ¿Qué tal si no lo hubiera comprado? Ay, es que voy a intentar tener en cinco años. ¿Se murió? No. Entonces, él ahora, él ahora, por eso esa siesta que quiere dormir, duérmala. Teacher me va a decir, pero cuando se muera va a tener un montón de tiempo de dormir. Se pilló, no voy a saber. No, se va a disfrutar. No lo voy a intentar, ¿no? Entonces, puede ir a dormir ya, Teacher. Yeah, miren qué razón. Yeah, a mí me falta ahorita. Uf, para irme a dormir me faltan. No tengo ni idea, más que convertir, después de esto tengo que convertir el video, subir el video, tengo que revisar sus notas esta noche, tengo que actualizar el drive, no. Ah, uf, si yo pudiera, yes, pero como no puedo, no. Hasta a las doce, Duero. A las dos de la mañana me vengo quedando, yes, eso es true, a las dos de la mañana, entonces a las ocho vengo apareciendo. Entonces, tiene merecido dormir. Y se levanta a las once de la mañana, Teacher. Ahí tiene merecido dormir, Teacher, vaya a dormir, de repente pone una canción de, vaya Teacher a dormirse. Ahí se duerme. Bien, bueno, ya, ese tema queda ahí. Ahora, con respecto al tema, el mismo tema que habíamos estado viendo, vamos a hacer esta preguntita. Miren acá. Dice, ask a classmate, which places are in your working place? O sea, ¿qué lugares hay en tu lugar de trabajo? Por ejemplo, está mantenimiento, está recursos humanos, ¿qué oficinas, qué lugares hay en tu lugar de trabajo? Repitan, la pregunta ahí, which places are in your working place? Which places are in your working place? La respuesta va a ser, obviamente, in my working place, there is a human resource office, there is a marketing office, there's the boss's office, I don't know, there's the secretary desk, there is a reception, hay unas empresas que tienen gaming areas, ¿se han escuchado? Yo he escuchado de muchas empresas que tienen esas zonas de juegos así. ¿Oficina de planilla? Planilla creo que se dice payroll, payroll office, there is a payroll office, así, ¿verdad? Y luego dice, how does your working area look like? ¿Cómo se ve tu área de trabajo? Descríbala, para que nosotros podamos saber cómo se ve. En mi lugar de trabajo, there is a bed, there is a living room, there is a bathroom, there is a kitchen, because I work in my house. ¿Cómo se ve la casa? My house is small, bueno, no tan small, medium. And my house is clean, cuando se limpia, cuando no se limpia no está clean. And what else? Things that you can describe about your workplace. Solo la segunda pregunta se leería de nuevo como, How does your working area, area, a ver si me están diciendo área, porque siempre me pasa ese problema. Les digo que se dice área y van y dicen área. How does your working area look like? How does your working area look like? Bien. ¿Me comprenden la activity? Pueden usar there is, pueden usar there are, pueden usar in front, pueden usar para describir todo, todo, todo lo que pueden usar para describir. Jessica, otra vez la cámara nos está dando problema, me va a asustar. Right, la cámara se ve así como. Stephanie, su ventilador no me deja escucharla. Ahorita. Le escuché primero. ¿Qué? Que los ventiladores son malos con los auriculares, you guys. ¿Ustedes escuchan el mío? No, ¿verdad? Que lo tengo abajo. Porque tenía otro, pero hace el paso a Michael Jackson, ya se tira para adelante. Ok, Stephanie. Estamos un poco de estar en la primer pregunta. En la primer pregunta me va a decir qué cosas hay, qué oficinas hay en su working place. Por ejemplo, there is a human resources office, una oficina de recursos humanos, there is the secretary desk, está, bueno, hay un, un escritorio para la secretaria, there is a reception, esas cosas que están en su working place son las que va a describir. Ok. Ok. ¿Qué lugar? I work in my house. You work in your house, too. Pero, ¿alguna vez ha tenido que llegar al, al, al place, Mario? Sí, antes de la pandemia. Puede, puede describir así, ¿verdad? Como, como sería el lugar. Antes de la pandemia. Sí, pero trabajar en el, en la casa es otra cosa, ¿verdad, Mario? Sí, duerme más, uno. Duerme más y aparte que lo que se ahorra en gas y lo que se ahorra en estar estresado yendo por el trabajo. El tráfico. Y la comidita recién hecha de casa, guys. Uf, eso no tiene precio. ¿Verdad, Sonia? ¿Verdad que sí, Sonia? Sí. Sí, estaré casi mejor. Va, va. Ya le iba a preguntar, ¿dos o tres, Sonia? Dos. Ah, vaya. Como le tocó a Beatriz, fue la vez pasada, pero no. Beatriz está aquí con pilas. Bien. Vamos a describir entonces esos lugares. One, two, three, let's go. Vamos. Vamos a ver. 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 Gracias. 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 Dos... Hay dos... ¿cómo se llama? ¿Dos escritorios? Desk. 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 ¿Qué escritorio se dice desks? Desk. Ok. El escritorio se dice desk. Desk. Desk, así. D-E-S-K. D-E-S-K. Pero si digo el escritorio de... ¿De qué? Es que él estaba diciendo del ingeniero circuito, pero... Ok, there's the engineer's... I mean, there's the engineer's desk. The engineer's desk. Desk. Bueno, hay una empresa donde yo soy. Hay dos... Como les sabe, soy de escritorio. No, 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 no. Gracias. Sí, díganlas, yo también ya las tengo. In my working place, there is office box. In my working place, there is reception. Pero también vamos a preguntar primero. Ah, ok, pregúnteme. Le pregunto, which place is your working place? In my working place, there is office box. There is reception. In my working place, there is about. Me va a preguntar. Le hago la siguiente. How does your working area look like? No es un banco. Es una pequeña oficina del banco donde recepciona, o donde reciben los pagos de los vendedores, por decir algo. Ajá. Entonces ahí hacen todo. Entonces por eso, there is a bank. Y en la otra, ¿cómo describiría un lugar de trabajo? Es con corresponsal, creo. ¿El qué? Eso que dice ella de unos que funcionan como bancos, pero no son el banco en sí. Ajá. Así que solo tienen como una caja. Ajá. Puede ser cualquier cosa, sí, pero está directamente. Esas son las mías. Subsidiaria. No son subsidiarios. No sé. 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 Gracias. Gracias. ¿De vegetales cómo sería? Gracias. Un gran cuadro de vegetales. Vegetables. Es como veggie. Cuadros, no sé. Vegetables picture. Vegetables picture. Eso es como bien común de los latinos, ¿verdad? Tener una gran pintura de vegetales. De una manzana. Un fotógrafo. Una gran sandía. Una gran sandía porque la han partido así a lo largo. Que se le ven las semillas bien ordenaditas. ¿Verdad? Esos son de cultivos. Esos son de cultivos. De los cultivos de Chalatenango. De todo. Son fotos enormes donde se ven grandes cultivos, así las montañas, pero que son reales. Oh, y eso es en su trabajo. Y son enormes. Sí. Ahí están los cuadros enormes. ¿Y usted vive en Chalatenango? La fotografía de Chalate. No. No. De ahí nos traen productos. Oh. Ok. Ok. ¿Pero a dónde es tu trabajo? Ahí están plasmados. En la Escalón. Ah. Fancy. Cerca de Inglés Corporativo. Colonia Escalón. Hospital. Sí. Sí, sí. Cerca de ahí. Sí. Ahí fui. Ahí cerquita. Yes. Yes, yes. Bien. 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 Y estoy. Hello. Ya estamos en la sala principal. teacher dígamelo y para referirse que hay seguridad pero son personas como guardias there are some watchmen watchmen yes watchmen there are some watchmen yes watchmen así como en Perú creo que le dicen a los seguridad le dice guachimán watchmen aquí me parecía la palabra ed is o también pueden decir security guard como guardias de seguridad security guard yeah both are correct ok bien vamos entonces a pasar a este siguiente tema aquí you guys estamos en página 43 no 43 43 en the page 43 vamos ahí a compartir tenemos unas descripciones dice read the description of Mr. Paz en Mr. Aguilar's workplaces ok can you guess where they work podríamos adivinar donde ellos trabajan ayúdeme a leer la primera oración the first sentence this first sentence here please Carmen Elena la del cuadrito celeste verde Carmen Elena yes ya estás ok this is a beautiful lobby there is there 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 is a beautiful lobby thank you very much Carmen Karen Estela ok there are comfortable room ajá bien thank you very much miren pero les voy a enseñar esta palabrita de aquí esta palabrita de aquí se dice comfortable ajá es un poco difícil Stephanie ya me estaría dando lo que está comiendo comfortable 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 como es dicha comfortable 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 se lo voy a poner aquí en Google espérenme esa es una de las palabras que más después de los alumnos pronunciar yes confortable es la que me dicen más confortable a ver pronunciation comfortable 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 digan comfortable comfortable como que hubiera una pequeña era en el ter ter comfortable pero vamos a comfortable aquí está ahí es bien escuchemos comfortable comfortable com com ter bowl comfortable comfortable es una de las palabras que me interesa que la digan excelente porque yes vamos a continuar entonces there are comfortable comfortable rooms jessica eso se lee huge there is a huge parking look dice there is o dice there's there's elevators elevators high-tech high-tech elevators excellent thank you very much so donde creen que trabajara mister a ver there's a beautiful lobby there are comfortable rooms there's a huge parking lot and there are high-tech elevators donde será que puede trabajar este señor un hotel puede ser un hotel hotel maybe what else what else you think can be aparte de un hotel un edificio de oficinas yes maybe maybe vamos a leer el siguiente ayúdeme hazel with the first sentence there is a narrow there is a narrow reception area no sí verdad area area bien pensé que me iba a decir area bien very good area excelente marta está por ahí y es ok ok there are two dirty dining rooms dirty dirty ok there are two dirty dining rooms dining rooms dining rooms ok hay dos como cuartos para donde ir a comer que están sucios dirty dirty es sucio dirty ok ayúdeme Sara y Betcon the next sentence please there is an ugly 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 photo photo copy center yes copy center janet la veo así como ella a rato diciendo me dígan a mí por favor claro que yes janet dígame the last one they are small office there are they are no no dice they are dice there 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 yes there are small offices offices yes excelente very good janet thank you very much so mire there's a narrow reception area narrow significa estrecha there's a narrow reception area there are two dirty dining rooms there is an ugly photocopy center and there are small offices hmm mister aguilar aquí está equivocado miren esto está malísimo vamos a cambiarlo tiene que ser mister aguilar porque ella es una mujer entonces no se puede mister bueno menos que whatever right pero es miss vamos a ponerle así porque no sabemos si está casado miss pero voy a poner así nadie es culpable a menos que se demuestre lo contrario ok miss aguilar miren guys estas dos oficinas están raritas están bien diferentes esas esas offices sobre la primera es súper bonito según lo que dice like miren there's a beautiful lobby there are comfortable rooms there's a huge parking lot o sea esto es yo creo que esta es una de las mejores cosas que le puede pasar a alguien que en su lugar de trabajo exista mucho parqueo wow y no tener que andar pensando en el parqueo que 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 genial verdad y there are three high tech elevators como serán esos esos elevadores que tienen tecnología como serán how would it be like más tecnología que tienen un simulador de piso que se cae like what I don't know una voz que le dice usted se encuentra en el primer piso su carro está parqueado en la sección S1 y dejó las llaves adentro y la siguiente dice there is a narrow reception area que dije que significa narrow estrecha exactly thank you very much a veces pienso que no me ponen atención pero luego me alegro there are two dirty que dije que era dirty socia exactly there are two dirty dining rooms there is an ugly photo copy center and there are small offices así la verdad la verdad en cual de estos dos lugares les gustaría trabajar en el de Mr. Paz o en el de Miss Aguilar Mr. Paz Mr. Paz Paz definitivamente yes yes y que tal si en el de Miss Aguilar pagan más surprise verdad como dicen por la plata por la plata que baila el mono baila el mono baila el perro vaya según esa descripción vamos a ir mega rapidito a contestar estas tres preguntas pero le voy a dar como tres minutos para contestarlas ok so tomen una captura y la vamos a contestar rapidito la primera dice how does Mr. Paz describe his workplace como describe su lugar de trabajo what does miss Mrs ah si está casada vea pues si es culpable what does Mrs. Aguilar think about her workplace que creen que ella pensará de su lugar de trabajo estas son preguntas de supongando entonces que van a estar literal ahí la respuesta esto es a criterio propio on which of the two places do you wanna work en cual de los dos lugares usted quiere trabajar pero no me vaya a decir solo en tal me dice why van a dar una razón de por qué por qué quieren trabajar en ese lugar por qué por qué y cómo contestamos esas preguntas que dicen why cómo las contestamos because because exactly bien es que ustedes cada vez que se va acercando al final de la clase es que ya casi es sábado y es casi ya vemos esta clase ya ok vamos a ir a hacer esas preguntitas están ready o ya nacieron ready nacieron listos dice mi mamá que yo nací haciéndole ip ip si no llore yo le dije que de seguro venía borracha me dijeron vas para vas para el mundo ya te toca nacer y dónde en el salvador me dijeron y yo por eso nací haciéndole así y ya lo puedes poner la parte de arriba para la captura porfa claro que yes thank you ok so aquí vamos vamos a contestar estas preguntas a criterio verdad ¿verdad? ¿verdad? Gracias. Ya están las invitaciones. Excelente. No se van bien. 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 Permítame. Te oye más ruido. No se van bien. Perdón. Te oye otro ruido. Un poquito. Un poquito. No se van bien. 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 Ajá, ajá. ¿Ya estuvieron? ¿Ya las contestaron? No, todavía no. Ajá. Sí La primera Pero tenemos que contestarlas Todas como grupo, ¿verdad? Ok, ok No, pero o sea Compartan, miren, yo creo que Esto, yo creo que aquello, no Ustedes, hombre, hablen Platiquen entre ustedes, miren, ¿qué podemos poner? ¿Qué hacemos aquí? ¿Qué hacemos Allá? ¿Y por qué usted cree Eso? El culto de fondo Oh, sí Do you want Why Because No, pero tenemos que poner primero ¿Cuál vamos a elegir? Pero imagínense, le dijimos el primero Que dice que todo es bonito Hermoso Y como dijo Diana El segundo te pagan mejor Pero primero la paz mental Digamos que Mr. Paz entonces ¿Pero cómo ponemos el trabajo de Mr. Paz? No, porque dice, cuéntelo tú Los que vamos a contestar Los que vamos a contestar O sea, por ejemplo Así como la primera Yo no puse Mr. Paz Solo puse There is a com A eso ¿Qué puso? ¿Qué dijo la teacher? Com Com Y me sigue diciendo Comfortable 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 ¿Ya terminaron ¿Ya terminaron todas las preguntas? No 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 Estamos discutiendo Teacher ¿Será que si podemos contestar con un there is? Ajá ¿Cómo? ¿En qué caso? No No tenemos como necesidad de poner este Ah, no No hay necesidad en este caso ¿Verdad que sí? Ajá Solo hay necesidad Solo hay necesidad Ajá Solo hay necesidad Solo hay justificación Y eso es todo No hay necesidad de poner Mr. Paz Describe Así, no No, ahí sí En la respuesta sí O sea, there is Es lo que me responde ella Que si tengo que poner there is Y there are No, ahí la respuesta Tiene que contestar a consideración Pero si le gusta más La página de Mr. Paz Yes O sí O qué es lo que dice Mr. Paz Yes No 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 Muy bien ¿No? Gracias. Gracias. Hello, it's me. Hello, it's me. I'm sleeping. You're sleeping. Y yo también tengo una sensación así como que quiero dormir temprano hoy, pero no les pasa que ustedes están así como que, ay, qué sueño, no sé qué. Pero ya a la hora de dormir, pum, todo se enciende. Como que bueno a trabajar, chicos, dice el cerebro. Y el cuerpo como que no, yo quería dormir. Sara, ¿me escucha? No ha venido todavía, Sara. O sea, Sara, el lunes le toca quedarse conmigo. Ah, vaya, yo había notado que el tren. Sí, pero como cambiaron las cosas. Ay, es cierto, es cierto. Entonces el lunes le toca quedarse conmigo. Y a Marina, ¿no está Marina todavía? ¿No se conectó? Creo que sí está, ¿no? Marina no está. Bueno, a Marina le toca el lunes. Bien, ¿alguien no ha tenido la oportunidad de quedarse? ¿Cómo así? A mí me toca el lunes. Sí, el lunes. Me dijo a Marina le toca el lunes. El martes, perdón. Perdón, me equivoqué. I'm sleeping. Mario, usted ya se quedó. No, pero ahí no puedo. Ok, bien. Excelente. Bien, es que creo que sí hay personas que no se han quedado. Pero bueno, anyways, vamos entonces con la última parte de la clase. Las respuestas. Le voy a preguntar la número uno a, pam, 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 a quien tiene cara así de que yo quiero contestar. Marta, va, pues Marta. Marta, how does Mr. Pass describe his workplace? There is a beautiful, height, and comfortable place. So he describes it as a good place or a bad place? Good or bad? Good. Good. Very good. Excelente. Marta, la segunda pregunta, usted la hace y escoge a quien hacérsela. What does Mr. Aguilar think about her place, Sara? Sara. There is a narrow, no, narrow, narrow, dirty, no, dirty, and small. ¿Cómo? Yo no sé porque me pregunta a mí, usted está hablando. ¿Quién dice? Dice, pues. ¿El qué? Ah, dirty and small. Dirty and small. So, is it good or bad, Sara? It's bad. It's bad, okay. So, the last question and choose a person. Escoge ahí a su víctima. A mí me gusta escoger a las personas que se ven así como que no están, así como que, uy, yo no. ¿Quién? ¿Quién? I can say, ay, Judy. Judy, 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 Judy. ¿On which of the two ways do you want to work? Why? I, because. Pero, ¿cuál? Primero dígame cuál. Primero, no, me dijo cuál. Because. No, pero en cuál. Ah, el lugar, ¿verdad? Dígame cuál primero, primero en cuál. Ah, ok. Pero dígame si. Claro, Mr. Pass. Mr. Pass. Ok, Mr. Pass. Why? Ahora sí, why? Because it's a beautiful. It's a beautiful, what? A beautiful. Place. Maybe. Place. Ok, thank you, thank you very much. Thank you, guys. Thank you, thank you, thank you, thank you, thank you. Vaya, vamos a hablar de eso que estoy, o sea, esto es lo último, solo voy a explicarles una cosa, estarlo rápido. Esas cosas que acabamos de ver, donde dicen narrow, donde dicen todas esas cosas así, son adjetivos positivos o negativos, ok? Por ejemplo, donde dice beautiful or huge parking lot. Esos adjetivos, ¿ustedes creen que son positive o negative? Positive. Positive, ok, correct, that is correct, positive adjectives. Pero cuando yo digo narrow area, narrow area, eso sería un negative adjective, so vamos a, solo voy a exponerles unos casos acá y después nos vamos. Lo tenemos aquí, dice positive adjectives. Ayúdeme a leer la primera oración, Mario. There are comfort, comfortable, comfortable, comfortable rooms. Thank you. There are comfortable rooms. Excelente. Vamos con... Vamos con... Janet. Es que no la encontraba y la iba buscando y cuando ya la encontré me quedé... Oh, Janet. Me dijo que se decía la primera palabra. Esto, esto. There is a huge, huge parking lot. There is a... Huge. 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 No, huge. 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 Huge, como con H al final, C-H. Huge. Parking lot. Ok, excelente. Vamos con la siguiente persona, Vanessa. There is... I'll eliminate... No, 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 no. Ah, ya me salte un... There are nice places to rest. There are nice places to rest. Excellent. Thank you very much. Beatriz, no se me está durmiendo el día de hoy. o si vaya, ayúdame con el último there is an iluminator iluminator training room excelente, thank you very much todos estos que acaban de leer sus compañeros son positive, dicen cosas positivas sobre el lugar, ¿verdad? Jennifer, ayúdame con este Jennifer narrow, recuerden que ese narrow, como se sopla, there is an area area excelente, thank you very much Jennifer, y ahora cuéntenle al niño cómo se sopla, vamos a con la siguiente persona Stephanie they are small office small o small small no, small small better poder, cano, no hazel disgusting there is disgusting kitchen area area, very good y concepción smelly celeste smelly there is a small living room smelly living room smelly smelly, smelly es como apestoso you guys ok, smelly es apestoso bien, trabajemos toda la sección que nos falta o sea, terminen la plataforma esperaría que termine la plataforma este fin de semana voy a revisar notas de quienes ya la terminaron ahorita que termine la clase y espero que a más tardar el fin de semana ustedes complementen esto ok yes yes teacher we're excited yes very good excellent esa es la actitud miren, ahora ya tienen unas caras y cuando se vayan a acostar no se van a poder dormir recuerdan de mí ok have a good night bye 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 bye